Graduada en Comunicación Social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano e hizo énfasis de estudios en Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública. Realizó trabajos periodísticos en las revistas de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, ACOPI, y de la Contraloría General de la República. También se ha desempeñado como parte de la Oficina de Prensa del Ministerio de Educación Nacional, y ha sido presentadora de varios espacios en Canal 13, Canal 1 y el noticiero en vivo. Desde 2008 es presentadora del noticiero del Canal Capital, emisión de las 12.00H de lunes a viernes, así como de los programas televisivos de la Federación Colombiana de Educadores, FCOD, Encuentro, sábado a las 07.00H, y Contrastes, lunes 23.00H. Es una de las más buenotas presentadoras, si está buena lo admito.